Muy buenas horas, estamos aquí en Anitta Estoy... Bueno, hoy estoy solo en el vídeo O sea, es el mismo vídeo que estoy en los últimos 4 vídeos Que subí uno hace 8 horas Otro hace 7 horas Otro hace 6 horas Y otro hace 4 horas Y de cosmobili que tengo Dosis Aso su su Les quiero Dosis y dos suscriptores Les quiero decir que el que poco voy a tener, ya son sectores, bueno, el caso, si me tengo la teléfono lo siento que es el que es de mi madre, no quiero su marca. Tengo dos hooks, y el caso, les iba a decir que capaz que este viernes o este fin de semana consiga micrófono o cámara, mi padre va a ir al trío a comprarme algo, o si no es el micrófono es la cámara, si no es, la cámara es el micrófono, o me dijo que iba a intentar conseguirmelo, si fuese capaz iría a matar a alguien para conseguirlo, la energía desabalecido con esto, no, no no no, no no, no no, no 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 no, no 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 no, bueno está en el caso de eso, pues ahora no voy a tener que ir a dormir, porque son las 23 y 28, Y tengo sueño en verdad, me despierta a las 6 de la mañana ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a veces antes, porque si mi hermano viene a las 6 de la mañana Me despierta por encima de todas las luces La del baño, la de la cocina, la del comedor La de su habitación de casa también Hermenito mío, ¿cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? Me muero, ¿sí? Bueno, hasta aquí esto Solo la relación del beso y que pues tenga buenas noches Y buenas noches Y chao chao